Y aquí tenemos un canal bajista, el desdoblamiento, hemos tenido un reverse el día 3, lo hemos validado el viernes aunque con decremento de volumen y aquí el mercado cuando hemos llegado a esta zona vemos que no lo ha superado ni el día 2 ni el día 3. Primera señal aquí positiva para que tuviéramos un indicio de recuperación que vulneramos el máximo de la sesión del viernes, el 41,32 que tengamos 41,33 y tengamos lo mismo que en ferrovial, la posibilidad de una pauta impulsiva. Para esto es necesario que la primera señal vulneremos este nivel y luego que nos vayamos por encima de esta resistencia y para tener pauta impulsiva esto, que empecemos a cerrar por encima de 42,20 para que cambie aquí la situación. Mientras tenemos el canal y la posibilidad del desdoblamiento hasta 38,23.